Este festival no ocurrió. Como parte de ese esfuerzo que estamos realizando para estimular la creación de documentales en el país. El festival de la Coven viene a llenar un vacío, que es el del estímulo que necesita el creador venezolano en el campo del cortometraje, tanto en video como en cine. Con las transformaciones que ha vivido el país violentamente, los cineastas, al hacer el documental, quieren buscar, quieren rescatar lo que de una manera se nos está llenando. Lo que hace que nuestros productos, nuestros documentales existan y nuestras películas de ficción también, lo que las hace existir es ser exhibidas. ¡Gracias! 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 Muchos autores han escrito acerca del cine nacional, coincidiendo la mayoría de ellos, que el punto de inicio de lo que se llamó el nuevo cine venezolano, lo representó un film que pudo atraer a un inmenso público, haciéndolo sentir más cercano a la imagen de una realidad que le pertenecía. ¡Gracias! 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 En 1972, Mauricio Wallenstein estrenaba su película, Cuando quiero llorar no lloro, basada en la novela homónima del escritor Miguel Otero Silva, haciendo crecer una nueva esperanza. Yo creo que ni Abigail Rojas, ni Román Chalbó, ni yo mismo supusimos lo que iba a pasar con Cuando quedarnos lloro en la dimensión que pasó, porque aunque sabíamos que tenemos una película que de alguna forma se iba a identificar con el país, nunca supusimos que iba a ser ese gran éxito. Pero estamos hablando ya de casi 20 años y yo recuerdo que la primera impresión que teníamos en los cines era que la gente como que se identificaba con una realidad, que se identificaba con su propio país, que se identificaba con un lenguaje propio, la gente estaría como no creyendo de que estaban viendo una película venezolana. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. El paso llevado a la pantalla hace pensar en un momento diferente. Se decreta el boom del cine venezolano. La respuesta es algo más que satisfactoria. ¿Y de dónde eres tú? De Moruy. Maruy, se debe quedar en Colombia No señor, en Falcón ¿Aquí? Qué grande este país En el año 1976, Clemente de la Cerda Realiza una exhaustiva investigación del comportamiento de la población urbana del país Y produce una memorable serie de películas con auténtico éxito de taquilla ¿Se cree que tu padre se fue? Lo hago y no hemos pasado hambre ¿No hemos pasado hambre? ¿Será que no nos hemos muerto de hambre? ¿Qué es eso muchacho? ¿Y dónde está la pistola? Yo no tengo pistola ¿Y quién te disparó entonces? Yo creo que eran ustedes, que son los que tienen armas ¿Y qué te importa? Entonces se fugó y hay que llevarlo otra vez Por Dios, no lo hagas Ramón Antonio Porque te van a matar Me paro en la judicial ¿Y qué vamos a hacer? Aguantar ¡Esta es Ramón Antonio! ¡Como que estás curdo! El maracucho estuvo por aquí esta mañana con un periódico que hablaba un atraco a una joyería Me pareció raro Bueno ¿Qué? Nomás celebrar el cumpleaños a nuestra mamá ¿Qué mamá, chico? Ya ven adelante Yo soy tu hembra ¡Vamos, vamos, vamos! Alfredo Lugo Demuestra que el humor y la superstición son ingredientes activos en la mentalidad del venezolano La gente corrió fue porque vio algo, ¿no es así, Alfonso? Pues claro, chico Para mí, mira, que ese general dejó algo pendiente entre los vivos Mira, y a lo mejor tiene plata enterrada y quiere que nosotros lo saquemos, la desenterremos Tú no crees, ¿verdad? Tú no crees Mira, si no hubiera sido así, yo no hubiera visto la mano que me decía Ven, ven, ven Yo lo que creo, Alfonso, es que tú comiste muy poco últimamente, Valio No, mira, no, Mucio, mira Para mí que ese general dejó plata enterrada ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Lo oyes, lo oyes A lo mejor dejó una botija enterrada y quiere que nosotros lo saquemos de pena, chico Botija ¿Qué botija, verdad? Bueno, mira, mira Fíjate, lo que pasa es lo siguiente Cuando una persona deja enterrada una botija con oro o una maleta llena de dinero Entonces, esa persona queda penando Entonces no puede entrar ni en el cielo ni puede entrar en el infierno Entonces se la pasa vagando por ahí, penando por todas partes Entonces, él tiene que buscar un vivo Que desentierre esa botija o una maleta llena de plata Para poder dejar la pena, ¿entiendes? Para que lo siga penando Si eso se ve en la universidad en cuartos años Alfredo Anzola Inicia una carrera dedicada a narrar con humor y cariño Las historias de sus héroes urbanos Pasen pa'l cuarto Concha, la que no me deja ni descansar Pero bueno, vieja, ¿quién te manda turca? Digo, Isai, póngame el canal 2 pa' ver la novela Ya está puesto, pero presidente está hablando usted de él No, y que la nacionalización del hierro De hambre nos vamos a morir Y al que a hierro mata, a hierro muere Pero bueno, vieja, tú hablas como que te metiste a Ñangara A mí no me interesa la política ¡Adiós, viejo brazo! ¡Dios, carajo! Un día esto me va a matar de un susto Manuel de Pedro Rescata en un antológico film La memoria de un país complaciente Entregado a un pintoresco dictador Causando gran revuelo Y un colectivo interés por la historia de esa época Y Román Chalbó Comienza a hilvanar una obra sólida y reveladora ¿Qué sé yo? No son hombres los que he tenido Sino metros de hombres Kilómetros de hombres Una autopista de hombres Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo ¿Tienes el candidato ahora? No sé Si tú quieres podemos hacer una campaña electoral Como unas elecciones A ver quién saca más votos Solo sé que en esta silla Se sentará siempre el mismo hombre Su película El pez que fuma Logra acaparar los mayores elogios y galardones Convirtiéndose desde ese momento En una de las obras cumbres del cine nacional Y una de las cosas maravillosas fue la mística que hubo en esa película Es la misma mística que hemos visto en el cine venezolano A través de todos estos años Ese cine que no se hubiera podido hacer Sin sus técnicos Sin sus artistas Todos en realidad Somos creadores del cine venezolano No solamente los guionistas y los directores y los actores También sus técnicos Es muy importante la mística que en el cine se ha formado A través de todos estos años A partir de este momento Se impuso una nueva forma de hacer cine El Estado comenzó a brindarle apoyo a la producción cinematográfica Y los autores pudieron recrear libremente con sus opiniones e imágenes A un público en constante aumento Mi pasión por el cine venezolano Deriva de su variedad Y sus contrariedades Sin embargo Si no hubiera sido por esta Se habría perdido la búsqueda incesante De una temática rica y conmovedora en algunos casos El tiempo se hizo propicio para la creación de algunos casos de la vida Y algunos organismos y asociaciones gremiales Que posteriormente se encargan de sumar esfuerzos para constituir el fondo de fomento cinematográfico Que a partir de ese momento iniciaría el apoyo y la organización de la actividad cinematográfica nacional A finales de la década 70 Cuando el país estaba deslumbrado por los dólares y por los viajes al exterior Un grupo de cineastas venezolanos tuvo el acierto de mostrar el país que estaba quedando a nuestras espaldas Jacobo Penso con la finca de Marín Nos mostró la riqueza creativa de los barrios de Caracas Carlos Aspurua con Yo hablo a Caracas Nos mostró las contradicciones y las maravillas del mundo indígena que habita en Venezuela Y Carlos Oteiza con Miami Nuestro Nos deslumbró mostrándonos la desmesura Pero también el infantilismo que significaba el sueño venezolano de los viajes a Miami No, voy a la casa de mis familiares que están haciendo allá Pienso ir de compra Bueno, pues mi abatada compró un apartamento, entonces quiere, lo vamos a estrenar este año Bueno, porque Disney World representa para ella algo nuevo, ¿no? Es un mundo infantil maravilloso No, yo tengo familia viviendo allá Sí, también pienso que indudablemente es un gran país, Estados Unidos en general Las comodidades que representa son indudablemente apoteósicas Y una gran seguridad personal, sobre todo, que es lo que más gusta del venezolano cuando viajamos allá ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you, Caracas! ¡Venzuela! ¡I love you! La década de los 80 Comienza con el primer festival del cine nacional Donde la gran mayoría de los films producidos hasta la fecha Pudieron competir en diversas categorías Este evento sirvió de marco para la primera confrontación entre los cineastas venezolanos Siendo un punto de encuentro para la discusión y reflexión acerca del futuro del cine hecho en el país Logrando prolongarse con no pocas dificultades hasta la actualidad Este festival también permitió la aparición de diversos eventos de similar naturaleza Que han llegado a destacarse como actividades importantes en la promoción del cine nacional El cortometraje venezolano Despegó en busca de reconocimientos internacionales Apoyándose en novedosos tratamientos del lenguaje cinematográfico Y en una gran riqueza temática Sus autores llegarían a ser reconocidos en el ámbito cultural del país Destacándose como profesionales sensibles Dispuestos a defender las causas más diversas Y a emprender las luchas más apasionadas Con el fin de lograr sus más caros objetivos El cortometraje venezolano El cortometraje venezolano El cine de los ochenta presentó una espléndida factura y una esperanzadora base para su industrialización, abordando nuevos temas y argumentos con la participación de nuevos autores. A nivel internacional, se obtuvieron algunos éxitos resonantes y esta renaciente cinematografía empezó a ser observada con interés por todos los públicos a los que pudo acceder. Un regalo para mi amigo Estosio. ¡Gracias! 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 La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. Un excelente manejo de actores y situaciones para construir los films policiales de mayor éxito. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. La justicia social democratiza la alimentación de los hombres. Y se convierte en una permanente reconstrucción que yo creo que es el principal factor de seducción y de apasionamiento que este cine que nosotros hacemos tiene hacia nosotros. Es lo que hace que personas muy capaces y sensibles y talentosas que podrían tener éxito en otras actividades de la vida se dediquen a esta suerte de desafuero, por decirlo así, o de desvarío que significa hacer cine en Venezuela. Es lamentable que los cineastas actualmente, unos están dedicados no precisamente a sus labores creativas en el cine. Algunos están dedicados a cuestiones que no tienen ni siquiera nada que ver con el cine. Hay un cineasta que está en cargo de su hacienda, hay un cineasta que está vendiendo muebles, hay un cineasta que ni siquiera hace nada, es decir, está vendiendo libros. Obras trascendentales de la literatura mundial proveen argumentos a una cinematografía que impone nuevos tratamientos y un sobrio y delicado lenguaje. Bendito San Juan Bautista, sé generoso una vez más y proveenos la semilla del lecho para mero. Allá arriba hay sol, aire, hay muebles, allá arriba hay un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces, hay esperanza. Bendito San Juan Bautista, sé generoso una vez más y proveenos la semilla del lecho para mero. Bendito San Juan Bautista, sé generoso una vez más y proveenos la semilla del lecho para mero. ¡Ay, a darte los daños vengo, mi Juan! ¡Ay, a darte los daños vengo! ¡A darte los daños vengo! Uno, dos, tres. Las expresiones más delicadas de un sereno temperamento logran producir una trama íntima e intensa merecedora de la Cámara de Oro en Cannes. Las expresiones más delicadas de un sereno temperado. Las expresiones más delicadas de un sereno temperado. Mira, que te mando a decir Matilde que hoy es el día de su cumpleaños y que si quieres darle un beso en la boca. ¿Qué? ¿Qué? Un homenaje a una infancia valerosa que con sencillez logra imponerse a la intolerancia. Sí, era verdad. ¿Qué cosa? Lo del beso. Uno de los casos policiales más sonados es llevado a la pantalla a través de la apasionada visión de una mujer, logrando los más altos números de asistencia y recaudación en la historia del cine venezolano. Todo lo que he hecho lo he hecho por ti. Tú eres... lo mejor que me ha pasado en mi vida. Cuando esté preso... Quiero pedirte un favor. Quiero que me lleves los niños. ¿Pero te vas a entregar? Sí. Íntimos acercamientos a unos personajes sobrios, tormentosos, apasionados, vitales. Es verdad, los amores que se tienen en la vida, nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire, y una estela de fragancias van dejando. Lo que es lamentable, eso sí, por supuesto, es que no podamos hacer más películas, por las condiciones financieras que tenemos desde hace un tiempo de esta parte, es que no hayan más autores que puedan expresarse a través del cine, ¿no? El cineasta, los guionistas, deben escribir las películas que ellos quieren hacer, que se parezcan a ellos, que se satisfagan a sí mismos. Es una búsqueda personal, individual. Una lucha bastante dura y difícil, que ha dado algunos frutos, que ha sido para muchos de nosotros escuela, aprendizaje, lucha gremial. La palabra heroísmo siempre ha estado asociada al cine venezolano. Y efectivamente ha sido un acto heroico lo que han hecho los cineastas de nuestro país para consolidar una actividad que, con mucho tropiezo, hoy día es conocida por todos los venezolanos. La disyuntiva del cine venezolano hoy en día, de un cine que despunte, es una ley de cine, que le dé una importancia al cine venezolano, como se la da a cualquier actividad cultural real del país. Yo creo que el futuro del cine venezolano está muy ligado a lo que el sector de la cinematografía y sobre todo lo que hagamos los cineastas venezolanos en función de respaldar la idea de que el cine es ante todo cultura. El cine venezolano, a lo largo de estos años, ha logrado obtener una gran cantidad de reconocimientos a nivel mundial. Ninguna actividad cultural del país ha expresado con tanta fuerza sus conceptos y opiniones, revelando en detalle la naturaleza de nuestro ser y lo profundo de nuestra identidad. No hay forma más explícita de conocer toda la riqueza cultural de esta nación y nada que se acerque más a las ilusiones y sentimientos de sus habitantes como nuestro cine. Y finalmente el cine venezolano nunca obtiene los recursos y nunca logra estabilizarse. Yo terminaré siendo un loco que con una cajita irá jugando a que hace películas, porque es que es algo que sencillamente es mi vida. El cine venezolano ha sido siempre un cine libre, un cine en donde han predominado los autores, donde ha predominado el mundo íntimo, personal de aquel que llamamos director, del creador de la película. Y eso ha sido una hermosa característica. Ese cine nos ha dado, en algunos escenarios internacionales a nivel mundial, nos ha dado premios, reconocimientos, buenas críticas. Pero sobre todo ese cine ha contado con un gran personaje, que es el público venezolano. La gente que ha llenado los cines de Caracas y del interior del país para ver ese reto, para ver nuestras películas. Ese espectador ha vivido una historia curiosa. Al principio, yo recuerdo cuando niño, cuando yo oía las películas de Bolívar Films o las películas de ese ciclo, vamos a llamar comercial de los años 50, uno iba al cine con la tía, con la abuela o con la madre, y entonces uno, en el cine lo único que hacía era apuntar hacia la pantalla. Mira, ahí está la Plaza Venezuela. Mira, el Obelisco de Altamira. Mira, el aeropuerto de Maiketía. Todas las películas de Venezuela en los años 50 comenzaban con un avión que aterrizaba en el aeropuerto de Maiketía. Pero de vernos, de pasarnos esa novedad del paisaje, comenzamos a sentir que ese cine podía ser la exploración de nosotros mismos, en un país que carece básicamente de narrativa. Que ese cine era nuestro acto de narrarnos, nuestro acto de soñarnos como creadores. Y yo creo que los venezolanos han aprendido a identificar a sus cineastas, han aprendido a amarlos, han aprendido sobre todo a amarse a sí mismos como personajes de la pantalla. Ese es el cine venezolano que ahora empieza. Ese es el cine venezolano que tiene un siglo empezando, no importa. Pero ese es nuestro orgullo. Un cine que va hacia el futuro. Un cine que va hacia adelante. Un cine que nos va a encontrar cada día con la mejor capacidad de expresarnos. Un cine que va a encontrar cada día con la mejor capacidad de expresarnos. Un cine que va a encontrar cada día con la mejor capacidad de expresarnos. Un cine que va a encontrar cada día con la mejor capacidad de expresarnos. Un cine que va a encontrar cada día con la mejor capacidad de expresarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!